Una simple herramienta puede ser la solución Un pico puedes tú usar si tienes que cortar Pon la punta como ves y ponle fuerza al pecar Si algo tienes que mover vas a descubrir Con ruedas tú vas a poder más rápido andar así Una rampa a colocar si hay inclinación Pon las tablas con seguridad y subes sin complicación Herramientas que nos ayudan vamos a resolver problemas Herramientas que nos ayudan con facilidad Levantar un gran barril muy fácil puede ser La cuerda ponla alto y la jalas como ves O también unir dos cosas con desarmador Con la punta apretar girando sin temor Levantarlo si es pesado muy difícil es Algo como un sube y baja y verás que volarás cada vez Herramientas que nos ayudan vamos a resolver problemas Herramientas que nos ayudan con facilidad Una simple herramienta puede ser la solución Llevantar un gran barril muy fácil porque espero voir